Y allá en Cerro Azul hay unas viviendas afectadas por los incendios. Vecinos de la colonia Morelos durante este viernes sostuvieron una reunión con representantes de una trituradora y del ejército mexicano, a quienes les dieron a conocer las afectaciones que tienen en sus viviendas a consecuencia de las constantes explosiones con dinamita que se realizan en ese lugar para extraer material de un cerro que se ubica en dicho sector. Los afectados de las viviendas pidieron alto las explosiones, casi como también se les paguen los daños a las casas, las cuales algunas de ellas han tenido que deshabitarlas ante el temor de que esas se vengan abajo. También están poniendo atención porque se prevén incendios y ya se han registrado algunos por las sequías. ¡Gracias!